El 12 de julio de 2018 contamos acá con la delegación, los amigos del deporte de la disciplina del Karate 2. Señor profesor Cristian Castillo, bienvenido al programa del Cape Bowl. Como están, muy buenas noches. Agradecerle a usted por la invitación al programa deportivo de análisis técnico a los públicos de internet que nos están viendo, el deporte del Karate 2. Les saludo aquí, les presento a los deportistas Ismael Shingri y Crisipo Noguera. Bien, bienvenido Ismael Shingri. Tus palabras de bienvenida, saludos a tu familia, a tus compañeritos, compañeritas. Bienvenido. Buenas noches a todos los televidentes. Yo, deportista de Karate 2. Bien, estimado Cristian Noguera, tus palabras de bienvenida. Buenas noches. Yo quiero saludar a mi familia y estoy aquí siendo el deportista de Karate 2. Bien, muy bien, estimados y jóvenes deportistas de la categoría menores en la disciplina de Karate 2. Bueno, profesor Cristian, entrando como se llama en materia, hagamos un análisis del primer semestre desde enero hasta el mes de julio, lo que es la categoría menores. Bueno, hemos venido preparados del mes de enero hasta la fecha, convierta a los juegos que son los Juegos Nacionales de Menores que se van a realizar en el mes de septiembre, septiembre, octubre. Lo que toca Karate es casi a principios del mes de octubre. Hemos venido preparados, tenemos un campeonato nacional que tuvimos en el mes de abril. Participamos aquí con el deportista Ismael Echengri, el deportista Juan Rodríguez y no está aquí el deportista Gabriel López. En ese campeonato no nos fue mal, nos fue bien. Un deportista que va a competir justamente en los Juegos Deportista sacó plata en sus Juegos Nacionales, en los campeonatos nacionales, perdón. Previo a eso, hemos venido entrenando, 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 entrenando. Repito, con midas a los Juegos Nacionales que se van a realizar en septiembre, octubre, los Juegos de Menores. Tuvimos recientemente un campeonato, también nacional, el segundo nacional juvenil. Se realizó en el mes de agosto. A ver, el mes anterior, perdón, el mes de junio. Junio, sí. El mes de junio, perdón. Tuvimos una media de bronce, fuimos con dos deportistas. Y eso fue hasta la fecha, ahora seguimos entrenando, como ibas al Juegos Nacional Senadores. Profesor Cristian, infólmenos a la comunidad, pues, que debemos también aprender, concentrarnos un poquito más en esta disciplina deportiva. ¿Qué modalidades tiene el Karate 2? Bueno, el Karate 2 tiene dos modalidades, con diferente peso. Se compite en la categoría infantil, menor, prejuvenil, juvenil y senor. Por el momento se compite lo que es Karate 2, que ya es olímpico. Se está compitiendo en la categoría, lo que es Kúmite y Kata. Para explicarles en breves momentos. Kúmite es lo que se realiza en la pelea. En Kata es unas formas que sería una pelea imaginable. Dentro de Kata, años atrás hemos visto también de más cerca, es algo muy asombroso porque es la coordinación entre uno o dos compañeros y más, el grupo. ¿Qué nos dice eso, profesor? Es como usted dice, es una coordinación que tienen. Nosotros competimos en Kata, es Kata individual y Kata equipo. En Kata individual, una persona puede realizar la Kata de acuerdo a la velocidad, a la fuerza, individualmente. Vuelta a lo que es, también competimos en Kata equipo. Son tres que compiten ahí. Tienen que ir sincronizados. Si uno no tiene que adelantarse, otro no tiene que atrasarse. La misma fuerza, la misma velocidad y el mismo ritmo de los pasos que se realiza. Eso es muy bueno, como les decía, para enterarnos todos y tener conocimiento, porque en el momento que les vamos a ver a nuestros deportistas, para decir, bueno, nosotros ya sabernos, decir, bueno, estos están en la competencia de Kata. Eso es muy bueno. Pero esto también permite a los jóvenes deportistas, también estar concentrados en lo que es en equipo, en conjunto. Porque eso es muy importante. Ahora, la consulta también es, ¿el Kata es para femenino y masculino? El Kata se realiza para femenino y masculino. El Kata no es solo para masculino. También hay mujeres deportistas. Ahorita en Ecuador tenemos la campeona de Sudamericana y la campeona de Panamericana, que es Jaclyn Fatton. ¿En Kata? En Cúmite, perdón. En Cúmite. En Cúmite, en Kata, tenemos igual a Pinchinchana, que es Cristina Orbe. Bien. Ahora, profesor, pasando a otra manera, el Kúmite, ¿cómo es lo que nos da un poco para más o menos tenerlo entendido de esta movilidad? El Kúmite es un poquito más variado. Todo lo que se realiza en el Kata, que Kata es una pelea imaginaria, que solo se hace unas formas donde hay sincronización, variación de movimientos, todo eso. Muelta en Kúmite, los mismos movimientos se realizan con otras personas, es una pelea real. Tiene que ser el deportista, tiene que ser flexible, tiene que ser veloz, tiene que ser fuerte. Aprender a recibir los golpes, esquivarlos, es un poquito más complicado. En Kata, y te iba con los jóvenes deportistas, en Kata depende mucho de la técnica. Mucha técnica. Por el momento, estamos trabajando en Kata solo con la categoría infantil, y uno que es de la categoría menor. En los juegos de menores, estamos más concentrados con miras, nosotros tenemos un punto, lo que es el objetivo, es quedar entre los ocho primeros, y si es posible, y eso apuntamos, a quedar entre uno de los terceros, coger medalla, en la categoría del Kúmite. Muy bien, ahora, estimado Ismael, ¿tienes algún, o qué modalidades tú estás practicando? Yo practico la modalidad de Kúmite en menos 40 kilogramos. También practicas Kata también, o sea, como aprendizaje, como parte de la disciplina. Como parte, pero no en competencia. Ya. Ahora, yo te digo el por qué el Kata. Porque primero, como dices, viene la técnica, luego viene ya el complemento que viene a ser el Kúmite, ¿no es cierto? Entonces, ¿y eso en qué modalidades tú te haces más fuerte? La modalidad que más estoy repasando ahora es para los Juegos Nacionales, es la de Kúmite. Muy bien. Estimado Christopher, como ya sabes, como entrenamiento, se deben aprender las modalidades que tiene este deporte. ¿Cuál es tu más fuerte en la edad que tú tienes? Yo tengo 12 años y yo más practico Kúmite. Eso, muy bien, profesor. Profesor Cristian, otra modalidad que usted decía del Kúmite de la Kata, para poder desenvolverse, la pregunta es, como Morona Santiago, ¿cuál va a ser nuestro fuerte en los Juegos de Menores? Nuestro fuerte va a ser exactamente el Kúmite. Hemos estado repasando y como les dije, nuestra meta en los Juegos de Menores es quedar entre los ocho primeros, que puntúan, y si es posible, y a eso apuntamos, a coger medalla, del uno al tercer puesto, coger medalla. Bien, hacemos un tiempo técnico, se invita a hacer una hidratación de aguas de nuestra Amazonía. Mientras tanto, agradecemos a nuestros oficiantes, licenciado Tito Pubanchir, asambleísta por Morona Santiago, apoyando al deporte, a la niñez y juventud de Morona Santiago. Al doctor Roberto Villarreal, alcalde de Cantón Morona, más allá de las obras, junto al deporte formativo. Algar Parroquial de Sevilla, Don Bosco, licenciado Nahue, presidente. Ingeniero Juan Pablo Belinga, asambleísta por Morona Santiago, legislamos junto a ti. Dimaco, agua pura de nuestra Amazonía, ingeniero Freddy Andrade, gerente propietario. Mecánica y general Pachizaca, Edson Edison Pachizaca Lima, gerente propietario. Dyson Estudio, impresión y diseño, siempre innovando en la tecnología y mejorando en publicidad. Ingeniero Juan Valencia, gerente propietario. Federación Deportiva de Morona Santiago, ingeniero Cristian Valencia, administrador. Mabrel Disco Mobile y Audiosonido Rodante. Orient Travel, su agencia de viajes. Transformamos en el mundo de opciones de viaje en experiencia, ideal para el viajero del Ecuador. Macas Morona Santiago, ingeniera Paola Matute, gerente. En Cebollero y Ceviches Familia, en su dirección Juan de Salinas y Avenida 29 de Mayo, a pocos metros de la unidad educativa, Emanuel, señor José Rito Valencia, propietario. Bien, estimados compañeros del deporte, profesor Cristian, algo más que nos pueda añadir al análisis de las modalidades. ¿Cómo gana en la modalidad Cata? ¿Cómo gana el equipo o individual? ¿Cómo se gana? Lo que es el modelo de la Cata, vamos primero. Son cinco jueces. Cinco jueces que descalifican cada Cata serie. Hay dos competidores de diferentes provincias. Se compite con A.O. y A.O. lleva a ser el color azul. A.O. lleva a ser el color rojo. Un deportista va a estar vestido de rojo. Otro deportista de color azul. Primero siempre compite con el color rojo. Después con el color azul. De ahí el deportista que tiene más sincronización en los pasos, más fuerza y mejor ritmo y movimiento de las técnicas. Y los jueces lo califican. Califica con la bandera roja azul. Hay un tiempo límite entre la Cata. Cada Cata tiene su tiempo límite. Ahora hablamos de lo que es el Cata equipo. El Cata equipo tiene de cinco a seis minutos en ejecutarla, incluida el Bunkai. ¿Qué es el Bunkai? El Bunkai es la ejecución de la Cata. Se ejecuta como movimiento sincronizado de pelea entre los tres muchachos. Pasado de los... Tiene cinco a seis minutos. Pasado de los cinco a seis minutos, los muchachos no logran acabar su movimiento sincronizado. Y Cata y el Bunkai quedan descalificados. Muy bien, es muy bueno también que, lo decía anteriormente, que al público televidente y nosotros como que estamos apoyando acá en el programa deportivo, también enterarnos de las modalidades dentro de los 16 deportes, porque eso permite que la audiencia y la sociedad deportiva también conozca un poquito más a profundidad. Porque no es lo mismo entrevistar sobre el resultado, la preparación de nosotros. Nuestro formato es el valorar al deportista, al deportista que pasa en el nivel formativo. Darle más apertura también al deportista que está en iniciación, que está en infantil, menores y así secuestariamente. Jóvenes deportistas, cuando ustedes les gusten también vamos a tener más apertura y que después de la intervención de ustedes también hay más compañeritos esperando para que también se muestren. Y eso es muy importante. Y es por eso que el Club Capegol también está creado para esto. El Club Capegol es un deporte y una categoría también de carácter formativo. Mediante esto estamos fomentando a los 16 deportes de nuestra provincia, Morona-Santiago. Algo más que tengan que acortar, cuestión de la reglamentación, profesor, dentro. Ahora, ¿cómo gana dentro de las penalizaciones? ¿Cuántas penalizaciones permite para poder ganar? Es muy interesante eso, su pregunta, porque ese deporte es casi no es muy conocido aquí en la provincia. Y le acuerdo a lo que usted estaba preguntando, vamos a darle un poco de conocimiento. Igual como le estaba diciendo, el amor es un color rojo y azul. Igual en lo que es en el cúmite. Acá rojo y azul. Tenemos otros cuatro penalizaciones. Cuatro penalizaciones que son por falta de contacto. Y falta de cuatro, que son por rehuir la pelea. Por rehuir, por estar pasando, saltando, moviéndose ahí, y no buscar la pelea. Si en esas cuatro penalizaciones, yo puedo estar ganando. Un ejemplo, si estoy ganando, si estoy ganando, estoy ganando con un ejemplo. Guayas, estoy ganando. Si estoy ganando yo, puede estar yo ganando 4-0. Hago una falta, me advierten, segunda me advierten, tercera ya es una penalización, cuarta me descalifican. Estando yo ganando. Puedo perder si puedo, meto las cuatro faltas. Ahora, estimado Ismael, con respecto a la misma pregunta, yo te decía que en el entrenamiento estamos preparando para todo esto. Pero tú ya en competencia, en tu preparatorio, tú cómo sientes, cómo te preparas para ganar. No sé si me entiendes la pregunta. Físicamente, trato de prepararme bien en cada entrenamiento, esforzarme y psicológicamente ir a ganar la pelea. Yo sé, Ismael, que dentro del tatami, o dentro del tatami, uno entra preparado es a ganar. Nadie entra a perder. La pregunta es muy prematura. ¿En qué instancias tú puedes ganar el combate? ¿Cuántos, cuántos tiempos hay para ganar una pelea? Un minuto y medio en los juegos. Es un minuto y medio en los juegos, en eso hay que meter los mayores puntos posibles. Ya. Entonces, dentro del minuto y medio, en tu entrenamiento, ¿cómo te preparas? Para ganar en el minuto y medio, o sea, en el máximo o antes. Tengo que ir a buscar la pelea para meter puntos. ¿Hasta qué tiempo más o menos? Tengo que aguantar hasta que siga ganando, meter todos los puntos posibles. De ahí, esperar. Ya. Estimado Christopher, igual la pregunta, ¿en qué tiempo, durante tu periodo de entrenamiento, el día de mañana nos vamos a un tope preparatorio a Río Bamba, y el profesor Kirchner dice, muchachos, vamos a ganar en un minuto 15 segundos. A eso le da la pregunta. Ya. Cuando ya me dice mi profesor que ya vamos a ir a un tope o campeonato, yo ya en el entrenamiento estoy ya esforzándome más, más de lo que ya estoy. Y ya cuando entro a pelear en el tamis, si sientes un poco de nervios, pero ya, ya cuando ya comienzas a pelear, ya tienes que comenzarte a poner ya duro para pelear. Bueno, chicos, yo sé que ustedes están empezando a hacer deportistas y unos grandes deportistas, porque ustedes ya están vistiéndose ya con los colores de nuestra provincia y es muy importante. La relación del tatami que cuenta Morona-Santiago y el tatami que tiene el mismo Río Bamba, o sea que en el ejemplo que está, ¿cómo tú te sientes cuando tú pisas el tatami? Me siento ya así listo para pelear y ya, es decir, yo piso el tatami y ya se van los nervios, porque yo tengo que tener más fuerza para pelear. Ya. Dentro del combate, ¿cuántos jueces, cuantos jueces son, se denomina, ¿cuántos jueces están ahí para juzgar en el tope? Eh, son, ya cuando comienza la pelea, comienzan a saludar y se sientan. Y ya van contando los puntos y ya solo hay un juez que te califica. Y ahí dice cuál ganó y cuál perdió. Bien. Estimado Ismael, antes de entrar ya al combate, ¿qué dice el árbitro? ¿Qué es lo que le dice el árbitro? Primero nos hace saludar, de ahí nos damos la mano y empieza la pelea. El saludo mismo es como se hace la veña, choca, pero ¿qué le dice el árbitro? Nos dice que saludamos. Ya. El profesor Cristian, usted con un poquito más experiencia y que ha sido deportista, ¿cómo, o sea, queremos saber cómo es, por ejemplo, el momento de hacer la reverencia entre compañeros, ¿les dice algo el árbitro? Claro, este es un deporte marcial, igual que taekwondo y otros deportes que tiene la provincia de Morano de Santiago. ¿A qué viene la palabra marcial? Hay que ser marciales, hay que ser educados. Al principio de la pelea, lo que suceda en la pelea, después o antes, siempre voy a comenzar educadamente y voy a terminar educadamente. El saludo inicial, tengo que hacerlo con una veña, yo respeto a mi competidor y mi competidor me respeta a mí. Al momento que acaba la pelea, yo le doy la mano, comencé con cordialidad y terminamos con cordialidad, sea cual sea el resultado. Y en el caso que los señores jueces y el árbitro empiecen a, o sea, está parejo, ¿cuántos combates, cuántos tiempos hay para ganar un combate, una pelea? Le voy a explicar, son exactamente cuatro jueces y un árbitro. El árbitro es el único responsable de parar la pelea y de ver que los jueces, los jueces son los que marcan el punto, no el árbitro. El árbitro es el encargado de parar, dar las faltas y ver que los jueces, si hayan dado un punto, parar y dar el punto al deportista que fue dado, el punto, obviamente. Ahora hay una pequeña pregunta a la que se dijo a los deportistas. ¿Cómo ellos se preparan o cómo ellos van cuando dice, mi persona, cuando ellos van a pelear, les digo, vamos, tenemos que ganar en este cierto tiempo? Ellos siempre hay que ser estratégicos también. A eso yo de mí, o sea, yo no quería poner las palabras estratégicas porque son todavía niños y no valen todavía a locales, no sé, ese es el de, síganos, profesor. Hay que ser estratégicos. Si es que, un ejemplo, yo estoy peleando con otra provincia, Chibamba como puse de ejemplo, estoy peleando con Chibamba, Chimborra, estoy peleando. Yo, yo veo que yo estoy perdiendo 2-0 y mi competidor con el que yo estoy compitiendo tiene tres faltas. ¿Yo qué tengo que hacer? Hacer que el otro competidor, trabajar estratégicamente, hacer que mi otro competidor obtenga una falta más para que él pierda. Ahí sí se va a presionar, me voy a presionar yo y se va a presionar él. Va a ser una pelea bien reñida. Yo tengo que hacer que el árbitro le dé una falta a él. Que cometa errores el adversario. Claro, que cometa errores, así, descalifica a él. Pide la pelea por faltas y gano yo. Dentro de la misma competencia, ya está el árbitro, están los jueces y mi persona como entrenador, ¿cómo me doy cuenta? En el tablero electrónico ponen. En el tablero electrónico. Ahí se ve la transparencia de lo que se va cometiendo, los puntos y lo que nos vamos regalando al adversario. Claro, es como todo campeonato, siempre va a haber una pequeña falla de los compañeros de los árbitros, pero de esas fallas uno tiene que aprender a lo que tiene que hacer y lo que hizo mal en ese momento de la pelea. Como yo veo que cuántas faltas tiene el otro adversario, cuántos puntos metí yo, yo tengo que estar con mi llave, son las llaves de competencia, con quien me toca, con quien voy, qué color me toca, de cinturón para pelear, ahí voy anotando. Un ejemplo, yo soy entrenador, veo que mi deporte está peleando, mete un punto, yo tengo que anotar el punto, verle más o menos en qué tiempo hizo y voy bien en el marcador. El marcador de los árbitros, los demás van marcando un punto, dos puntos. Si yo veo que mi competidor hizo tres puntos y veo que está en el tablero dos puntos, yo tengo que más o menos ver en qué tiempo hizo y por qué no le pusieron el punto. Si yo estoy llevando los puntos, cuántos hizo y no veo ahí, yo tengo que reclamar. Porque si es que yo tengo anotado en mi tablero y no reclamo, mi competidor puede perder la pelea si los árbitros no se dieron cuenta y no le pusieron el punto. Yo tengo que estar siempre atento a todo. Justamente, profesor, iba a entrar en ese tema que es muy fundamental. En la reglamentación de todos los deportes siempre hay un mínimo dentro del cuerpo técnico. ¿Cuántos permite el mínimo de entrenadores? Porque si usted me acaba de decir que el entrenador debe estar viendo al deportista, debe estar otro que lleve la estadística y un tercero para que pueda reclamar. Porque en definitiva no podemos parar el combate porque eso debe continuar. Las apelaciones entre el punto hay como parar la pelea para poder discutir o continúa. Ahora, si es que es una falta grave yo puedo parar la pelea y puedo reclamar, decir qué pasó, por qué no le dieron un punto a mi deportista, por qué no le dieron la falta, si es que fue una falta. Y es lo que usted dijo. Verá, nosotros para poder guiar una pelea, sentamos a ver la pelea de nuestro competidor, a guiarle, nosotros tenemos que hacer un curso, una acreditación para los entrenadores. Y por el momento la provincia solo cuenta con mi persona, pero eso sí pueden estar varios, digamos unos cinco acreditados, si pueden ser, para que reclamen. Pues hoy, lo que es en nuestro caso, nosotros grabamos las peleas, donde le doy uno de los deportistas mismos. Bueno, si tuviéramos nosotros más deportistas, se puede haber, uno puede reclamar como usted puede reclamar. O alguien que le pueda ayudar en el momento, porque el entrenador, cumplimos muchos espacios. Claro.